El comercio es el más afectado con las medidas en medio de esta pandemia. Sin embargo, para no dejar pasar las ventas que aumentan en esta temporada de fin de año, sin dejar a un lado su salud y la de sus clientes, algunos comerciantes comprometidos vienen cumpliendo a cabalidad con las medidas de bioseguridad en sus negocios. Es un almacén con 48 años donde siempre hemos cuidado a la población y lo primero que estamos teniendo en cuenta es la desinfección de los pies, posteriormente la desinfección de manos y es primordial que toda persona venga con el tapabocas y el tapabocas esté bien colocado. Tomamos temperatura y tenemos cuidado con el aforo de los clientes. ¿Ustedes también están debidamente protegidos? Nosotros somos los que más nos cuidamos, estamos con nuestro traje de bioseguridad, careta, lentes y pues lavado de manos cada hora y cuidándonos con el distanciamiento. Bueno, la idea es que las personas entiendan de que estamos cuidándose por su bienestar y el de nuestros empleados y pues no, cuando se completa el número se cierra y no pueden entrar más clientes, igual estamos vendiendo no presencial. Aunque hay molestia entre algunos ciudadanos por las medidas, comerciantes pretenden mantener el orden e invitan a la comunidad a salir y comprar con responsabilidad. Eso hay incomodidad por mucha gente, pero la verdad es que lo hacemos por cuidarnos y cuidar a los demás. Aunque a muchos no les guste, pero debemos cumplirlo. Indican que la medida de cerrar a las 7 de la noche los ha afectado, ya que durante todo el día se reciben compradores por pequeños grupos y el tiempo es muy restringido. Los toques de queda por lo menos hasta las 7 de la noche, pues si uno está manejando el aforo, pues bien podrían trabajarlo un poquito más largo que para el toque de queda porque nos afecta a todos. Si nosotros no dejamos ingresar cantidad de gente, pues obviamente el lapso de tiempo va a ser mínimo. Siempre se ve la baja en ventas y la idea es esa, que no bajarnos tanto, pero también cumplir con la bioseguridad para poder ofrecer un servicio. La bioseguridad en Ocaña y otros establecimientos del centro de la ciudad hacen caso omiso, donde es evidente las aglomeraciones y poco control en el ingreso de sus clientes.